Buenas tardes amigos qué tal cómo les va, hoy nuevamente hablando un poquito acerca de buceo, hoy vamos a tener unos cuantos capítulos, unos cuantos videitos cortitos pero conciso, que vamos a hablar de medicina en el buceo, fisiología física y medio ambiente, en este vídeo me voy a dedicar a explicarles todo lo que es bajo presión, para que ustedes puedan entender, alguna cosa que no entiendan, yo médico no soy, lo pueden buscar por internet están todos muy aclarados, hay muchos libros sobre esto que explican muy bien cada síntoma, cada cosa, como primera medida el O2, vamos a hablar de O2, tenemos el famoso deep water blackout, y shallow water blackout, uno es en profundidad, cuando se da que nos perdemos la conciencia por hipoxia a más de 10 metros o más, y el shallow water blackout es desmayo por falta de O2, que también es hipoxia, a poca profundidad, después tenemos la hiperoxia, que ya todos sabemos lo que es, y la toxicidad de O2, que es el famoso HPNS, la enfermedad descompresiva, que todos conocemos, gases inérteres, tenemos el aptrial septal defect, es una comunicación interauricular en el corazón, es un defecto de nacimiento, a vascular necrosis, muerte del tejido óseo debido a la falta de suministro de sangre, debido a la falta de isquemia, a tener un problema de irrigación sanguínea, osteonecrosis disbárica, enfermedad por accidente isquémico en la médula ósea, o sea la médula no está recibiendo irrigación sanguínea y se muere, entonces tenemos este tipo de problema, lo que le decía el HPNS, síndrome neurológico de altas presiones, narcosis por hidrógeno, respiración altas presiones, cuando aquellas personas que trabajan en las plantas a más de 300 metros producen alucinaciones, desorientación, confusión, contradifusión isobálica, la difusión de diferentes gases dentro y fuera de los tejidos, la narcosis por nitrógeno que todos conocemos, el síndrome de Taravana, los famosos aquellos buscadores de perlas en la polinesia francesa en el archipiélago de Tuamotu, Tara significa volverse vana loco, que iban, hacían 30 o 40 inmersiones por día buscando perlas y algunos tenían este problema y le pusieron síndrome de Taravana, síndrome de volverse, se volvían locos, para ellos en aquella época no había todos los estudios que ahora, la hipercapnia por y la hipercapnia por codo, esto es más o menos un pantallazo para que todos vayamos sabiendo todas las cosas que podemos obtener en el buceo, en otro videito les voy a explicar otro tipo de problemas, espero que les haya gustado y les sea de mucha utilidad, muchas gracias.